Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de Palma del Río... ...justo el acceso al casco histórico... ...en el que vamos a ver varios monumentos importantes de la ciudad... ...entre los que se encuentran el Convento de Santa Clara... ...la Iglesia de la Asunción... ...la propia muralla con sus puertas... ...y como no, los restos del Castillo Alcazar. Esta que estamos visitando es una de las puertas... ...de la antigua muralla Almohades... ...esta puerta ha sido remodelada recientemente... ...y bueno pues la pequeña bóveda que nos encontramos... ...está construida con nervios... ...y contiene los escudos de la familia Porto Carrero... ...el Convento de Santa Clara... ...es uno de los principales atractivos de Palma del Río... ...el claustro en el que nos encontramos actualmente... ...es una de las partes más antiguas del convento... ...tiene varias características que me gustaría señalar... ...primero tenemos la fuente del centro... ...en forma de estrella en cerámica... ...los arcos en la primera planta están realzados... ...son de medio punto... ...así como el hecho de que este frontal... ...tenga las columnas diferentes... ...la Iglesia de la Asunción... ...es el lugar de culto principal de la ciudad... ...muy poco decorado en lo que es el fuste... ...pero profusamente decorado en lo que es... ...el cuerpo de campanas y el capitel... ...a mis espaldas podemos disfrutar... ...de los restos de una de las murallas Almohades... ...mejor conservadas de Andalucía... ...se fecha a finales del siglo XII... ...y protegía el castillo Alcazaba... ...de época anterior, época almorávide... ...que se encuentra a mi izquierda... ...realmente del castillo Alcazaba... ...quedan muy pocos restos... ...actualmente sólo podemos... ...advertir restos de varias torres... ...y de algunos paredones... ...pero sí tenemos la muralla... ...eh... perfectamente conservada... ...en alguno de sus tramos.